Triste había sido la vida, cuando dejas tu familia Buscando alcanzar mis sueños, estoy lejos de mi Bolivia También la vida es muy linda, aquí encontré a mis paisanos Humildes trabajadores, pero orgullosos bolivianos Mi amada Bolivia, cultura y tradición Aunque hoy esté lejos, estás en mi corazón Llegamos cantando, con mucha alegría Junto a mi amorcito, somos Sala y Bolivia